Por más de 20 años, la telemaratón se ha inspirado en la historia de valor de niños y familias que vencen adversidades y enfermedades, hasta convertirse en la mayor cruzada solidaria de Cochabamba. Y por supuesto, Babies, la casa del bebé y su propietario, Oscar Montalvo, no podían quedar indiferentes. Bueno, mil gracias a la casa del bebé por esta linda donación, por haber estado con nosotros en la telemaratón y por ser parte de este sueño que es de todos los cochabambinos y los bolivianos. Mil gracias a la casa del bebé. Muchas gracias a la casa del bebé. Lo vamos a utilizar de beber al fin necesario para los cochabambinos cuando no caminan por la fibra. Muchas gracias a la casa del bebé. 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 ¿Emocionada por la llegada de su bebé? No piense más y venga a Babies, la casa del bebé. Una mega tienda donde encontrará cunas, coches, corrales, andadores, bolsones, mamaderas, intercomunicadores, bañeras, juguetes, sillas, comedor, musicales y la gran novedad, alfombras para gateo. También tenemos gran variedad de ropa para su recién nacido y niños. Contamos con el personal capacitado para ayudarle a elegir el regalo necesario para su baby shower. Babies, la casa del bebé. Su elección perfecta.